Amiga, amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Estamos listos para comenzar con un nuevo material, esperando como siempre sea de un gran aporte en tus ganas de emprender. Como siempre tenemos información valiosa en el mundo de los negocios, emprendimientos, inversiones, profesiones. Y en esta ocasión tenemos algo especial, algo para autoconocernos. Comenzamos ahora. Siempre es necesario conocer de cada uno de nosotros para saber si estamos listos para realizar alguna actividad. En este caso, emprender en algún proyecto que nos hemos propuesto. Para ello tenemos estas 40 preguntas que te ayudarán a descubrir si tienes esa capacidad de emprendedora. Si bien es cierto, desde que nacemos somos emprendedores, porque tenemos la capacidad de aprender, cometer errores y mejorar cada día. Conforme recibimos enseñanza, vamos perfeccionando nuestras habilidades. No obstante, en un momento determinado no todos podemos alcanzar nuestras metas porque nos damos cuenta de que carecemos de algo. Por ello, debemos sincerarnos y descubrir si estamos aptos para iniciar nuestra propia empresa. Este test te ayudará a conocer tus potencialidades y qué tan listo estás para emprender, pero no te desanimes si tu puntaje es bajo. Recuerda que siempre podemos mejorar si tenemos las ganas de triunfar, pero es importante primero realizar un autoanálisis. Estas son las posibles respuestas. El sistema de evaluación es el siguiente. Cada respuesta A tiene 5 puntos. Cada respuesta B tiene 4 puntos. Cada respuesta C tiene 3 puntos. Y cada respuesta D tiene 2 puntos. Vamos entonces a las preguntas. Número 1. ¿Crees que eres una persona adaptable a los cambios? Número 2. ¿Tiendes a ser una persona intuitiva? Número 3. ¿Disfrutas descubriendo cosas nuevas para hacer tu trabajo? Número 4. ¿Sientes tu espíritu aventurado? Número 5. ¿Tienes confianza en tus posibilidades y capacidades? Número 5. ¿Tienes confianza en tus posibilidades y capacidades? Número 6. ¿Si existe algo que no hay manera de hacer, encuentras esa manera? Número 6. ¿Mantengo los compromisos? Número 6. ¿Es importante para ti disponer de autonomía en el trabajo? Número 6. ¿Te gusta tomar la iniciativa? Número 7. ¿Te gusta la responsabilidad? Número 7. ¿Eres reticente a solicitar ayuda? Número 7. ¿Tienes facilidad de comunicación? Número 7. ¿Trabajas todo lo que haga falta para acabar los proyectos? Número 7. ¿Te consideras una persona creativa? Número 7. ¿Tienes que hacer algo lo haces aunque no te resulte agradable? Número 7. ¿Afrontas los problemas con optimismo? Número 7. ¿Tienes claros los objetivos en tu cabeza cuando quieres algo? Número 8. ¿Tomas la iniciativa ante situaciones complejas nuevas? Número 9. ¿Tienes predisposición para asumir riesgos? Número 9. ¿Analizas tus errores para aprender de ellos? Número 9. ¿Es fácil para ti encontrar múltiples decisiones a un mismo problema? Número 9. ¿Tomas notas escritas sobre tus proyectos? Número 10. ¿Consideras retos los problemas? Número 11. ¿Arriesgarías recursos propios si pusieras en marcha un proyecto empresarial? Número 11. ¿Arriesgarías recursos propios si pusieras en marcha un proyecto empresarial? Número 11. ¿Te resultaría fácil asignar tareas a los demás? Número 11. ¿Escuchas a aquellos que te plantean nuevas ideas? Número 11. ¿Sabes trabajar en equipo? Número 11. ¿Sabes trabajar en equipo? Número 11. ¿Sabes trabajar en equipo? Número 11. ¿Sabes administrar tus recursos económicos? Número 11. ¿Tienes facilidad para negociar con éxito? Número 11. ¿Planificas de forma rigurosa acciones concretas para el desarrollo de un trabajo o proyecto? Número 11. ¿Crees que las personas que se arriesgan tienen más probabilidades de salir adelante que las que no se arriesgan? Número 11. ¿Estarías dispuesto a hacer frente al fracaso con tal de ampliar tus horizontes? Número 11. ¿Sacrificarías tu tiempo libre si el trabajo lo demanda? Número 11. ¿Te planteas los temas con visión de futuro? Número 11. ¿Sueles cumplir los plazos que te fijan para realizar un trabajo? Número 11. ¿Sientes motivación por conseguir objetivos? Número 11. ¿Crees en tus posibilidades? Número 11. ¿Te gustan los riesgos? Número 11. ¿Te consideras profesionalmente bueno o buena en aquello que sabes hacer? Número 11. ¿Eres persona decidida y determinante a la hora de conseguir tus objetivos? Número 11. ¿Qué te parece? Muy bien entonces, observemos ahora cómo te fue en este test, en estas preguntas para conocer tu capacidad emprendedora. Número 11. ¿Pero cómo tienes tu perfil? Número 11. ¿Temandas? Número 11. ¿ homelessness&Nozd? ¿Qué te Might Are whitening es dependientes? Número 11. ¿Tienes mesmo? Número 11. ¿Cómo te parece? Número 11. ¿Te cutees? Número 12. ¿Qué te parece? Número 11. ¿Sabes lo que tienes tu capacidad emprendedora? Número 11. ¿ hatred store quê tovar? Número 11. ¿Te Heartbeat? Número 11. ¿Teエ 스ques tus cooperation? tienes hasta que lo consigues. Partes de una buena base. Continúa con esta actitud. No pares, que el éxito estará a tu lado. Reúnes bastantes características para ser un buen empresario. No obstante, aunque tus aptitudes son buenas, no te relajes. Hay ciertos puntos que debes perfeccionar para lograr el éxito. Analiza tus puntos débiles y fija una serie de acciones concretas para mejorarlos en un plazo determinado de tiempo. Tómate el tiempo necesario para recapacitar sobre tu futura empresa. Aún tu confianza, determinación y conocimientos empresariales están un poco flojos, pero no te preocupes. Lo único que debes hacer es leer, hablar con otras personas emprendedoras con éxito para aprender sus trucos. Aprende de ellos introduciendo tu propio estilo. Tienes potencial empresarial, pero te falta un empujón. Si realmente lo que quieres es crear tu propia empresa, aún te queda un camino por recorrer. Aunque en tu perfil hay alguno de los caracteres de persona emprendedora, en la mayoría de los aspectos, las dudas y la inseguridad te acompañan. Intenta analizar las razones de todo eso y procura desarrollar tu creatividad, capacidad de asumir riesgos, confianza, mientras las vas desarrollando. Continúa trabajando para terceras personas y aprende de lo mejor de ellos. Perfecto, entonces así hemos revisado estas 40 preguntas vitales para conocer si estás listo para emprender y, por supuesto, sus respectivas evaluaciones. Como te dije a un principio, no te desanimes si obtuviste un bajo puntaje, porque si realmente deseas emprender, lo puedes hacer. Siempre y cuando reúnas los requisitos descritos, pero sobre todo, como siempre te lo he dicho, echándole ganas, esfuerzo, fe y constancia. Además de otro detalle muy importante, la disciplina. Amiga, amigo, esperamos haber sido un aporte en esta ocasión, en esta oportunidad, con algo diferente, con este test, con estas preguntas vitales para conocer tu capacidad emprendedora. Pero recuerda que siempre se puede, siempre se puede cuando uno tiene esa fe y esas ganas. Gracias por tu tiempo, gracias por poner me gusta en nuestros videos, interactúa también con nosotros en las diferentes redes sociales y nos encontramos con un nuevo material en una próxima ocasión. Que la pases muy bien. Hasta pronto.